Para entender cuál es el estilo que se termina aplicando en una vista, también tenemos que entender cuáles son los distintos niveles de estilos que tenemos. El primero ya lo hemos visto y es el estilo que se aplica directamente desde el tema. Es por eso que cuando añadíamos un estilo al tema se nos modificaba directamente en el TestView. Vamos a volver a dejarlo como estaba para que veas cómo se aplica y cómo funciona cada uno de los estilos. Vamos a poner ItemNameTestViewStyle y le vamos a generar un estilo aquí que se va a llamar TestViewStyle que extiende de MaterialComponentsTestView y le vamos a poner que el TestViewStyle, perdón, ItemNameTestSize que sea 40SP para verlo bien. Aquí le decimos que este estilo es el TestViewStyle y vamos a volvernos al ViewMovieItem. Aquí vemos que el tamaño del texto es mucho más grande de lo que era antes. ¿Cuál es el siguiente nivel que podemos aplicar para modificar el estilo? Esto sería darle un tema específico a la vista. A las vistas le vamos a poder dar tanto un tema como un estilo. La diferencia es que el tema, si es una vista que contiene otras vistas, el tema va a aplicar tanto a esa vista como a las vistas que lo incluyen, las vistas inferiores. Imaginamos que tenemos un LinearLayout y aplicamos un tema al Linear, este se va a aplicar a todos los componentes de dentro. Por ejemplo, podríamos tener un tema claro aplicado a toda la aplicación y a ese LinearLayout aplicarle un tema oscuro y por tanto todo se modificaría ahí dentro de ese Linear para que todas las vistas de dentro utilicen el tema oscuro. Sin embargo, el estilo solo aplica a la vista en particular, independientemente de que tenga vistas dentro. Nos vamos a saltar ese de Theme porque es un poco especial, pero sí que vamos a hacer el de estilo. Imaginemos que ahora le damos un nuevo estilo al TestView, para ello, para esos estilos que son generales y que no pertenecen al tema en particular, nos vamos a crear otro XML que lo vamos a llamar styles.xml. Este estilo lo creamos aquí con una etiqueta de estilo y le vamos a decir que se llama localTestViewStyle para diferenciarlo del que hemos creado para el tema. Aquí le vamos a decir que esto también extienda del TestView y que el tamaño en vez de ser 40 sea 30 SP. 30 SP, perdón. Recuerda que los textos hay que definirlos con SP y no con DP. Si nos vamos entonces al ViewMovieItem, lo que vamos a hacer es aplicarle un estilo a esta vista, a la vista title. Nos vamos a los atributos, buscamos el style y le decimos, ¿ves? Por defecto está cogiendo aquí el TestViewStyle porque es el que le da el tema, pero nosotros le vamos a dar el localTestViewStyle y en un momento se nos actualiza. El estilo particular para esta vista está sobreescribiendo al estilo que se define en el tema. Y ya como último nivel, independientemente de lo que hayamos especificado tanto en el tema como en el estilo, lo que podemos es modificar el atributo directamente. Puedo seleccionar el MovieTitle, puedo buscar TextSize y decirle que en vez de 30 use 20. Esto, por supuesto, al ser una aplicación directa del estilo a la vista, sobreescribe todo lo demás. Luego, en particular, dentro de los TestViewStyle existe uno más, que es el TextAppearance, que ya lo habíamos aplicado anteriormente, que es un poco especial. Esto es específico exclusivamente de los TestViewStyle y de todas las vistas que lo extienden. Hay una serie de atributos que se pueden definir mediante el TextAppearance. Aquí lo recomendable es tener una serie de TextAppearance definidos por defecto. Podemos utilizar simplemente los que se nos dan, que ya vimos aquí. En Material ya se nos dan una serie de TestAppearance por defecto para utilizarlos sin necesidad de tener que crearlos nuestros propios. Pero si necesitáramos alguno, lo ideal es crearlos y luego, en el estilo en particular, aplicar qué TestAppearance queremos. Porque el estilo, si no, va a sobreescribir el TextAppearance. Así que lo que podríamos hacer es, aquí, en el estilo que tenemos en Styles, decirle que utilice TextAppearance, Android dos puntos, TextAppearance, y decirle que use, por ejemplo, TextAppearance. Vamos a ponerle Large. Si nos vamos ahora a nuestro ViewMovieItem, habrá cogido el tamaño del Large. En realidad no, porque como hemos definido aquí el TextSize, estará cogiendo este TextSize, pero podemos eliminarlo porque ya es TestAppearance el que le está dando el tamaño, e irnos a ViewMovieItem y veremos que está cogiendo el Large. Así que lo ideal, cuando estamos trabajando con textos, es que tengamos unos estilos de TextAppearance específicos que le apliquemos a los estilos. Si no, si no estamos aplicando un estilo específico al texto, podemos directamente especificar el TextAppearance y ya está. Y el estilo del tema no lo sobreescribiría. Muy bien, pues de momento esto es lo que te quiero contar sobre estilos y temas. Que sepas que los atributos que puedes definir en los estilos son todos los que tenemos aquí de atributos en el diseñador. Así que podrías configurar literalmente cualquier cosa con los estilos, pero también recomendarte que los uses con cuidado porque es difícil que se vayan un poco de las manos. Así que ve poco a poco diseñando los estilos de tu aplicación. Lo ideal es que intentes aprovechar al máximo los que vienen por defecto en el tema y luego hacer las pequeñas variaciones que vayas necesitando. En cualquier caso, si tienes dudas sobre cualquier punto de esto, déjamelo en los comentarios y puedo seguir creando contenido específico a los estilos. ¡Un abrazo!